Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Haciendo Iglesia que coincide con la celebración del Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos. Aunque se han dado pasos importantes en este sentido, el camino a recorrer sigue siendo largo. De ahí que en este año de la misericordia todos estemos llamados a seguir avanzando hacia el ecumenismo. También los más pequeños, por ello, para ellos, el próximo domingo se celebra la jornada de la infancia misionera. Eso en cuanto a los que está por venir, porque respecto a lo ocurrido ya les adelantamos que la semana ha sido muy intensa en la diócesis de Cartagena y hoy se lo contamos todos. Vamos ya con un pequeño avance. Judíos y cristianos deben sentirse hermanos. Lo ha dicho el Papa Francisco en este encuentro en la Sinagoga de Roma, templo emblemático para todos los judíos europeos. Es el tercer pontífice que la visita. En Murcia, abonía tos y vino dulce para celebrar la festividad de San Fulgencio, patrón de la diócesis de Cartagena. Hoy repasamos los actos que se han llevado a cabo durante el fin de semana y conocemos más a fondo la figura de este santo patrón murciano. Y un doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, centra estas jornadas que se han celebrado en la UCAM. Se trata de un seminario que pretende ahondar en la formación humanista y espiritual a través de la figura del teólogo y filósofo católico. Dios ama la vida y no contempla la violencia entre hombres. El no matarás es transversal en las tres principales religiones monoteístas. Así lo recordó el Santo Padre el pasado domingo, día que Italia celebraba la jornada de diálogo entre judíos y cristianos. El Papa Francisco, al igual que hicieron dos de sus predecesores, acudió con un mensaje de unión. Fue a la Sinagoga Mayor de Roma, un acto religioso en el que reforzaron los puentes que años atrás habían tendido Juan Pablo II y Benedicto XVI. El obispo de Roma, Jorge Mario Bergoglio, rezó junto con las autoridades judías en su templo mayor de la capital italiana. Aquí visibilizó los lazos que unen a fieles de una y otra religión. Los aplausos de la comunidad hebrea que se congregaba en la sinagoga interrumpieron al Papa en varios momentos de su discurso. Hebreos y cristianos deben sentirse fratellos, unidos con el mismo Dios y con un rico patrimonio espiritual y común, sobre la cual basarse y continuar a construir el futuro. Un futuro cuyos pilares fraguaron en el Concilio Vaticano II con la declaración Nostra Aetate. La indiferencia y la oposición entre cristianos y hebreos, recordaba el pontífice, se ha convertido ahora en buena voluntad y cooperación. De enemigos y de extraños, somos amigos y fratellos. El Concilio, con la declaración Nostra Aetate, ha trachado la vía, sí, a la recoperta de las raíces hebraicas del cristianismo, no ad ogni forma de antisemitismo e condanna de ogni ingiuria, discriminación y persecución en la declaración Nostra Aetate ha definido teologicamente por la primera vez en manera esplicita las relaciones de la Chiesa católica con el ebraismo. Esta, naturalmente, no ha resuelto todas las cuestiones teologicas que nos relacionan, me había hecho referimientos de manera encorajante, poniendo un importantísimo estímulo para ulterior y necesaria reflexión. La primera vez que un pontífice pisó esta sinagoga era a mediados de los 80. Fue Juan Pablo II, tras él el Papa Benedicto XVI. Francisco ha hecho lo propio y aquí ha recordado que su cercanía al judaísmo data de su paso por Buenos Aires. Aquí el pontífice ha recordado los asuntos que amenazan nuestra civilización, la ecología, los conflictos, las guerras y la violencia. Juntos, cristianos y hebreos pueden fortalecer la paz y la justicia. Todos todos somos a una única familia, la familia de Dios, la cual nos acompaña y nos protege como su pueblo. Insieme, como ebreos y como católicos, somos llamados a tomar las nuestras responsabilidades por esta ciudad, aportando nuestro contribución, anzitudo espirituales, y favoreciendo la resolución de los diferentes problemas actuales. Me alegro que crezca siempre más la vicinación, la recíproca conocimiento y la confianza entre las nuestras dos comunidades de fe. El Santo Padre instaba a todos los que participan en este diálogo interreligioso a trabajar con discernimiento y perseverancia. Ha recordado el Papa que Dios atiende en su misericordia a todos sus hijos, independientemente de la fe que profesa. Durante estos días, la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En la audiencia pública de esta semana, el Papa Francisco ha recordado el papel del bautismo. Este sacramento, recuerda al Pontífice, une a cristianos, protestantes, católicos y ortodoxos, y abre la puerta a la misericordia de Dios. El Papa Francisco ha invitado a la Iglesia a redescubrir el don del bautismo. En su audiencia semanal, desde el Aula Pablo VI del Vaticano, el Pontífice ha dicho que este sacramento une a todos como hermanos. Compartir el bautismo significa que todos somos pecadores y que necesitamos la salvación que Dios nos ofrece. Todos experimentamos la misma llamada a salir de las tinieblas e ir al encuentro de Dios lleno de misericordia. El reconocimiento del pecado que se hace en el bautismo abre al hombre a la misericordia de Dios, algo de lo que nadie está excluido. Esta experiencia de gracia crea un vínculo indisoluble entre los bautizados, de modos que nos consideremos realmente hermanos y miembros de un solo pueblo de Dios, capaz de anunciar las maravillas que Él ha obrado a partir del testimonio sencillo y fraterno de la unidad. El bautismo acerca a Dios misericordioso. A partir de ese momento, el hombre tiene la misión de transmitir esa misericordia a los demás, en particular, dice el Papa, a los pobres y abandonados. San Fulgencio es el patrón de la diócesis de Cartagena. Este fin de semana se ha celebrado su festividad. El obispo ofició una eucaristía en la Catedral de Murcia, a la que acompañó una procesión con la reliquia del santo. Centenares de fieles participaron en este acto. Esta procesión claustral marcó el inicio de una onomástica que en el Obispado de Cartagena se vive con especial devoción. San Fulgencio es su patrón. Su festividad el pasado sábado se celebró en la Seu Murciana, con una procesión claustral con las reliquias de San Fulgencio y su hermana Santa Florentina, dos de los cuatro patrones de Cartagena. Un grupo de diáconos transportaron la urna de plata por el interior de la catedral. Le acompañó una procesión de sacerdotes encabezada por el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes. Tras esto, el pastor de la diócesis presidió una santa misa pontifical por el rito hispano mozárabe. El viramiturado es en su urgencia. Cólmanos con la abundancia de tu gracia divina. Esta jornada festiva concluía en el claustro del Palacio Episcopal. Aquí el obispado invitó a los fieles a boniatos asados y vino dulce, una tradición que hunde sus raíces varios siglos atrás. Tradicionalmente en el seminario era vivida con toda solemnidad y con la única excepción en la alimentación del día era un boniato de estos en azúcar, porque normalmente, históricamente en el seminario las condiciones no eran muy favorables. Hemos recuperado esta tradición recordando este acontecimiento y esta fiesta del seminario de San Fulgencio, pues haciendo partícipe a todo el mundo que viniera a la misa mozárabe. A este acto acudió el presidente del gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, acompañado de su familia. Aquí el jefe del Ejecutivo regional remarcaba la necesidad de mantener las costumbres. Tenemos que cuidar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras señas de identidad. Y la Iglesia, en esta ocasión, vuelve a ser un ejemplo de ello. Rememoramos la celebración de San Fulgencio, de los seminaristas, y además lo hace compartiendo, compartiendo con todos esa celebración y este plato tan típico de nuestra gastronomía y en un día especial. Y de esa forma, con tradición, la diócesis celebra un año más la festividad de su patrón. A San Fulgencio le acompaña la fe y también la tradición. Tras la misa, ya lo han visto, la diócesis invita a boniatos asados y a vino dulce, una costumbre instaurada siglos atrás y que se recuperó en la década de los 40. Nosotros hemos querido conocer más sobre ella, y también sobre la figura del santo patrón murciano. Fue un hombre de gran bondad que aportó su sabiduría, su teología, pero sobre todo, su piedad a las gentes de la época. San Fulgencio fue, además, obispo de la diócesis de Cartagena y perteneció a una familia de un profundo sentimiento de fe. San Fulgencio es uno de los hermanos, los cuatro santos que se llaman de Cartagena, hijos del gobernador severiano, que era el gobernador de la provincia cartaginense. Eran San Leandro, San Isidoro, San Fulgencio, San Isidoro y Santa Florentina. La importancia en la devoción y el culto que hoy se guarda a San Fulgencio en la región tiene mucho que ver con la figura de don Sancho Dávila, quien, siendo obispo de Cartagena en 1591, quiso traer a Murcia las reliquias de los santos Fulgencio y Florentina. A raíz de esto fue cuando ya don Sancho Dávila, también, que tenía un enorme interés, sobre todo, en fundar el seminario, fue cuando él pidió, dijo también, que el seminario se fundaría poniéndole el título de San Fulgencio. Y así fue. En el año 1592, Murcia ya contaba con un seminario para la formación de los sacerdotes, aunque fue un año después cuando comenzó a celebrarse una fiesta en honor al santo. El año 1593, por las fechas estas, es cuando ya se celebra por primera vez en la catedral con el obispo la fiesta de San Fulgencio. Era el primer año que había seminaristas en el seminario y el año que dice ya el obispo al cabello, no, no, quiero yo bajar a celebrar la misa y lo vamos a celebrar ya en adelante como fiesta propia nuestra. Una jornada festiva en la que cada año procesiona por el interior de la catedral de Murcia este relicario de plata acompañado por una solemne celebración. Se pensó que era una oportunidad muy buena para usar en la catedral un día al año el rito hispano-mozárabe, la fiesta de San Fulgencio, porque en definitiva San Fulgencio, sobre todo San Isidoro y San Leandro, fueron grandes padres que aportaron muchos textos y que aportaron su sabiduría y su piedad y toda su teología también a muchas oraciones y a muchos textos del rito hispánico. Era, sin duda alguna, el rito en que San Fulgencio debió celebrar la misa. Y es en 1598 cuando se decide que San Fulgencio se convierta en una figura clave, en patrono de la diócesis de Cartagena. Uno de los acuerdos que se toman es declarar a San Fulgencio patrono del obispado de Cartagena y dice el texto de la sinodal, y reino de Murcia. De manera que la declaración es patrono de la diócesis de Cartagena y reino de Murcia. Y ya pasó al calendario propio de la diócesis, ya se viene celebrando desde entonces la fiesta en estas fechas. Festividad en honor a un santo que lleva más de 400 años protegiendo a toda la familia pastoral que forma la diócesis de Cartagena. El municipio de Ciesa ya está listo para la celebración del sexto encuentro diocesano de jóvenes cofrades que celebran el próximo fin de semana. Este sábado pasado, coincidiendo con la festividad de San Fulgencio, celebraron la Peregrinación de la Luz, una iniciativa que echó a andar hace tres años y que se mantiene gracias a la fe y a la devoción. Es el fuego que guía, es la llama de la fe. Un grupo de fieles cofrades de la región la han llevado desde Cartagena a Ciesa. Allí el próximo sábado se celebra la tercera edición de ese encuentro. Parada obligada hicieron en Murcia el día de la festividad del patrón de la diócesis. Aquí los 150 jóvenes que participaron entraron por la puerta del perdón a la catedral para ganar el jubileo en este año santo extraordinario. Estamos aquí en la catedral para ganar el jubileo de la misericordia puesto que estamos haciendo un evento que es traer la luz de los jóvenes desde Cartagena a Ciesa que será la sede del próximo encuentro, del sexto encuentro de jóvenes de la diócesis de Cartagena y que tendrá lugar el próximo día 23 de enero en Ciesa. Una localidad volcada con sus procesiones. Su majestuosidad se ve en la calle cada semana santa. La frase Sois la luz del mundo del Evangelio de San Mateo será el lema de este tercer encuentro de jóvenes. El anterior se celebró en la ciudad portuaria. Salimos a las 8 de la mañana de Cartagena en bicicleta por el Garruchal y subimos a la Fuensanta a hacerle una ofrenda de una vela y bueno pues hasta aquí ha venido en bicicleta. De aquí partió un día después en una carrera de relevos cuyo recorrido le llevó a varias localidades como Molina de Segura, Archena, Ojos, Ricote o Villanueva del Río Segura, entre otros. El último destino, Ciesa, donde ahora descansa en la ermita de la patrona de la localidad, la Virgen del Buen Suceso. Allí acuerda a los jóvenes que dan sentido a todo. Queda apenas un mes para el inicio de la cuaresma, el tiempo litúrgico en el que se prepara la Semana Santa. Ya conocemos el cartel con el que Murcia promocionará sus procesiones. El artista colombiano Willy Ramos ha sido el encargado de elaborarlo. Expectación en la presentación del cartel. Esta imagen rompedora de un artista que también lo es, va a promocionar la Semana Santa en Murcia. Inspirada en la cofradía del resucitado, el cartel intenta extraer el sentimiento de pasión que vivió Cristo y su posterior resurrección. Quería que fuera una imagen que dentro de 50 años a algunas personas las conmoviera, las llevara hacia su espiritualidad. Es decir, es una imagen que he querido que esté cargada de pasión, cargada de espiritualidad y cargada de futuro. En el acto de presentación que tuvo lugar en el Casino de Murcia, el Cabildo Superior de Cofradías, adelantó el nombre del Nazareno del Año, que esta vez será Fernando Esteban. Francisco Martínez Escribano será, por su parte, el pregonero de esta Semana Santa. La Semana Santa 2016 ha empezado a mostrar todo lo que nos va a ofrecer en los próximos meses. Y nada mejor que comenzar con nuestros dos insignes homenajeados de este año. Nuestro magnífico pregonero, que en breves fechas seguro nos emociona con sus palabras, y nuestro Nazareno del Año, un hombre cofrade hasta la médula y dispuesto a ser el mejor de los embajadores nazarenos. Al cartel le acompañará un vídeo promocional que se estrenará en la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se celebra esta semana en Madrid. Allí el Ayuntamiento de Murcia lleva una Semana Santa de interés turístico internacional. Y si hay una Semana Santa única y singular, es la Semana Santa de Murcia. La Semana Santa de Murcia no tiene nada que ver con otras Semanas Santas. Yo siempre la he definido como el contraste permanente. Es la aristocracia huertana. Es el vértigo de lo que está inmóvil. Es transformar lo que es oscuro, lo que es tenebroso, en luz y en color. Un color que alcanza su máxima intensidad cada viernes santo con la procesión de los salcillos. Novedades trae también la Semana Santa de Cartagena. Una de las cofradías decanas de la ciudad departamental, la de los Californios, ha reelegido al hermano mayor. Este hombre, Juan Carlos de la Serra, está llamado a dirigir a esta organización con más de 200 siglos de historia, una legislatura más. De la Serra, que ya era hermano mayor por mandato episcopal, fue proclamado tras vencer en las elecciones que la cofradía California celebró el pasado fin de semana. Eran las primeras que se hacían con unos nuevos estatutos. Tan solo 15 votos se pararon del cargo al otro de los candidatos, Pedro Ayala Gallego. Y como cada semana, repasamos el Evangelio de este domingo de la mano de nuestro obispo, Monseñor Lorca Planes. Muchos saludos. El Evangelio de San Lucas, que vamos a leer durante todo este año, se le reconoce como el Evangelio de la Misericordia, por la especial sensibilidad que tiene el autor sobre estos temas. Hoy, el evangelista parte de unos presupuestos que dejan bien claros lo que significa Jesús para nosotros. Jesús es el ungido de Dios para anunciar el reino de Dios y estrenará esta aventura con la fuerza del Espíritu Santo como un profeta y lo va a hacer en la sinagoga de Nazaret. Sin embargo, cuando la gente estaba con él, se admiraban de las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús causaron admiración a todos los presentes en esta sinagoga de su pueblo y yo me pregunto ¿qué les estaría pasando en este templo a todo el mundo cuando estaban tan admirados? Pues algo les está sucediendo y es que alguien les está transmitiendo algo muy importante que les está llamando la atención en lo más hondo de su ser, en su corazón, que está vibrando ante la contemplación de la sabiduría de Dios, de la verdad de Dios, de la persona de Jesús, al que se les reconoce como el Mesías esperado. Nos puede hacer una idea de lo que significa esto y de comprender la palabra que sale de la boca de Jesús cuando leamos detenidamente el Salmo 18 que en la Eucaristía se habrá proclamado. En la misa se irá repitiendo en este Salmo tus palabras Señor son espíritu y vida y en el desarrollo del mismo Salmo se va diciendo que la ley del Señor es perfecta, que la ley del Señor es descanso del alma e instruye al ignorante, que los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón, que dan luz a los ojos, que la voluntad de Dios es pura y eternamente estable, que la verdad de Dios es justa. ¿A qué nos suenan todas estas palabras? Nos suenan a serenidad y a paz interior. Suenan así estas palabras que nos acercarán al corazón de Dios pero estas palabras las oímos frecuentemente a nuestro alrededor en nuestras relaciones humanas difícilmente podremos verlo sin embargo el camino de Dios es un camino seguro. Que tengan un feliz domingo. El domingo se celebró la festividad de San Antón. Durante varios días los vecinos del barrio capitalino de San Antón han preparado sus panecillos para ser bendecidos en la ermita. En Cartagena el obispo ofició una misa y posteriormente bendijo a los animales en uno de los barrios más castizos de la ciudad portuaria. El párroco de la ermita capitalina de San Antón bendice los panecillos que han hecho los vecinos del barrio después de una semana de trabajo. Es un obsequio que los fieles deberán guardar durante un año en su monedero. Dice que el que lleva estos panecillos con fe nunca le va a faltar el pan de cada día nunca le va a faltar el dinero. Y esto viene de una tradición de San Antonio que confiaba tanto en Dios que recibía de un cuervo siempre una gaza de pan. Entonces es la confianza en el Señor en que nunca nos va a faltar de nada. Alrededor de 80.000 panecillos se han realizado este año porque la tradición sobrepasa los límites del barrio murciano de San Antón. Viene gente de toda la ciudad incluso de fuera de la ciudad que vienen con esa tradición de la salud de los animales de ese pan de cada día que es lo que significa el pan de San Antón que no nos falte el pan de cada día. Son muchos los devotos que acudieron a esta breve ceremonia para hacerse con una de las bolsas con cuatro pequeños panes. Algunos incluso hacen los suyos propios y los llevan para que el párroco los bendiga. Tengo mucha gente que conozco entonces tengo que darle a mucha gente y entonces los hago y vengo aquí y los bendicen y ya pues los reparto luego yo. Porque es un sentimiento que lo llevamos todos los del barrio de San Antón y eso es precioso. Este fue el primer acto de las fiestas de San Antón de la capital que terminaron el domingo con la bendición de los animales y la procesión del santo por el barrio que lleva su nombre. Los perros siempre son mayoría aunque San Antón tras San Antón otras mascotas menos domésticas y más exóticas ganan presencia en la bendición de los animales. Este fin de semana junto a sus dueños volvían a tomar la plaza de la iglesia del barrio que lleva el mismo nombre en la ciudad portuaria. Es un signo también de una religiosidad que ayuda a la gente a tener buenos sentimientos y sobre todo a proteger lo que el Papa Francisco en la laudato si hablaba de la casa común y de todo lo que en ella está de todo lo que Dios ha creado. Así lo definió el obispo en su homilía recordando la figura y la obra del santo nacido en Egipto. No han dado por la vida digamos buscando protagonismos personales sino que su relación con Dios estaba tan asegurada y había puesto a Dios en el centro de su vida que le llevaba a querer las cosas que Dios ha creado. A la tradición de bendecir los animales en Cartagena se suma otra degustar el pulpo asado así ponen fin a las fiestas patronales en este barrio de la ciudad trimilenaria. En Murcia ni el alcalde ni el presidente regional quisieron perderse esta festividad tan arraigada en el barrio que lleva el nombre del santo en la capital regional. Con una ermita abarrotada dentro y con gran expectación fuera los fieles acompañados de sus mascotas no perdieron la oportunidad de participar de esta bendición. Exportar conocimiento y compartir experiencias es uno de los pilares de la Universidad Católica otro de ellos tiene que ver con la formación humanista y la espiritual. Hay quien intenta arrinconar la filosofía pero este no es el caso de la UCAM. La pasada semana se dieron cita en el campo de los Jerónimos algunos de los más importantes expertos en la figura de santo Tomás de Aquino. Este teólogo y filósofo católico es una de las mayores autoridades en metafísica. Sigue siendo un referente en el estudio de las materias humanísticas. Santo Tomás de Aquino centra el debate de la jornada la filosofía cristiana con la que se busca profundizar en la síntesis entre fe y razón. Mostrar la armonía entre fe y razón la fe perfecciona la razón pero también la presupone entonces esa armonía entre fe y razón es fundamental y el fruto es la filosofía cristiana que tan necesaria es para no sólo entrar en una profundización de lo que es la vida la vida de fe sino también para iluminar todo otro saber los saberes pedagógicos psicológicos sociológicos etcétera Enrique Martínez es miembro ordinario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y además de eso dirige el máster oficial en filosofía cristiana que imparte la UCAM de ahí la celebración de estas jornadas en la sede de la Universidad Católica San Antonio de Murcia donde expertos y profesores llegados de distintos puntos del país han analizado aspectos como la influencia en la educación la prudencia frente a la tolerancia o la imagen de Dios en el hombre Es entender que el hombre más que un ser que ya está ya hecho del todo se trata de ver como ya en Santo Tomás de Aquino es un ser que está el hombre es un ser que está destinado a la contemplación de Dios a identificarse a ser plenamente imagen de Dios con el ejercicio de su libertad y con el auxilio con la ayuda de la gracia lógicamente Santo Tomás de Aquino es doctor común de la iglesia en su pensamiento se encuentran identificadas las aportaciones de todos los pensadores de la filosofía cristiana es por eso que se ha elegido su figura como eje central de estas jornadas tomistas y muy intensa también la agenda de las diócesis de Cartagena para los próximos días cita importante la del próximo domingo con la celebración de la jornada de la infancia misionera pero hay mucho más se lo contamos a continuación en nuestra agenda el viernes 22 de enero la asociación entretejiendo apoyada por la delegación de migraciones organiza la conferencia migrantes y refugiados creando puentes ante una nueva realidad será impartida por Cristóbal Campoy de Cruz Roja Internacional comenzará a las 7 y media de la tarde en el edificio Moneo de Murcia ese viernes en la parroquia San Vicente de Paúl en Cartagena tendrá lugar uno de los actos centrales de la semana de oración por la unidad de los cristianos será una vigilia de oración a partir de las 8 y media de la tarde el sábado 23 de enero tendrá lugar en Cieza el sexto encuentro diocesano de jóvenes cofrades a partir de las 9 de la mañana en la Casa Museo de la Semana Santa a la una está prevista la celebración eucarística presidida por el obispo de Cartagena Monseñor Don José Manuel Lorca Planes el domingo el obispo de la diócesis visita la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Balsicas allí celebrará la Santa Misa a las 12 del mediodía ese domingo a las 8 de la tarde en la parroquia de San Bartolomé de Murcia se celebra una nueva vigilia de oración ecuménica clausurando así el octavario de oración por la unidad de los cristianos y con todas esas citas nos marchamos ahora empieza un nuevo programa de vidas con luz con Luis Emilio Pascual recuerden que nosotros tenemos una nueva cita con toda la actualidad de la diócesis de Cartagena el próximo miércoles no nos fallen buenas noches nos vemos en el próximo miércoles